Definitivamente Nuria Piera no pasa su mejor momento, no está pasando por su mejor momento. Nuria Piera antes, cuando abordaba un tema, ese y sobre todo de investigación de todo tipo, miren, ese investigado por ella se hundía, se hundía irremediablemente. Ahí está el Maharichi, como ella le dio ese puntillazo final a la administración de ese colegio. Fua, se terminó de joder. Miren cómo pasó con los casos de corrupción que se basaron en gran medida en este Ministerio Público, por ejemplo, del tema del Coral, en los gobiernos de Danilo Medina. Fua, procesado. El funcionario de Leonel, segura. Exactamente, rádamente segura. Exactamente, rádamente segura. Fua, oye, pan, destajado. Nadie, Alejandría en educación, Las Villas, en Vaina, en Jarabacoa, ta, ta, ta. O sea, lo que hacía Nuria Piera era inclemente. Pero últimamente, señores, ha fallado. Ha fallado y yo no sé qué pasa. No sé qué le está pasando a Nuria Piera. No sé qué le está pasando. Parece que esta sofisticación de la corrupción que tienen los del gobierno aquí, ella no les puede caer atrás. Pero incluso cuando decide investigar a otras ramas, otras personas, por ejemplo, Edgar Contreras, el cirujano, ella le caía atrás un tiempo, lo investigaba y le funcionaba. Ahora mismo Edgar Contreras, en uno de sus reportajes, le dijo, espérate, fue, le hizo contra acusaciones y le dijo, espérate, yo te estoy grabando, cuidado. O sea, ya los investigados hasta se están envalentonando porque ven quizá esta deficiencia en Nuria Piera. Y la más reciente es con la médico venezolana que se dedicaba a hacer cirugías en República Dominicana, Carla María Moya, ella, bueno, fue denunciada por Nuria Piera que no estaba facultada para hacer cirugías en nuestro país y eso sirvió de aliciente para el Ministerio Público investigarla, procesarla, el Ministerio de Salud Pública también y a anularle, por supuesto, decían que tenía un ex-ecuartur que no le pertenecía y que, bueno, que no era médica, inclusive. Que no era médica. Que no era médica, que lo investigaron en Venezuela y que ella no era médica. El punto es, señores, que el Ministerio Público, perdón, la justicia, determinó que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Salud Pública no tenían suficiente, no tenían suficiente, no, no tenían evidencia para procesar a esta señora y, bueno, y condenarla de las acusaciones que le hacían y se determinó que sí es médico. Se determinó, inclusive, que sí es médico. Y esto es una derrota, señores, no solamente para Nuria Piera, sino para todo aquel que nos está viendo, que se lleva de los amagues y que no piensa y que no se toma su tiempo de procesar las informaciones que se le dan. Yo creo que también es una derrota para ellos, porque hay dos o tres fascinerosos que todavía creen en lo impoluto del periodismo de investigación. Y esta vaina no es así, señores. No es blanco y negro. Sí, mira, yo le agrego, Edwin, entonces tú dices, el tema aquí, para mí, más gravoso, porque no es el de Nuria, porque Nuria está haciendo su trabajo de comunicación al estilo de ella. Ella, o sea, que le pone como un ching de sazón a la investigación, y investiga como esto, y pone en duda todo. Y las cosas que ella pone en duda, la gente la asume como, ah, eso está mal. Ahora, yo cuestiono más al Ministerio Público en su acción. Porque fíjense cómo la ciudadanía en general le ha dado el beneficio a la duda. El beneficio a la duda no, el apoyo total al Ministerio Público, que cuando señala algo que está mal, o a alguien que está mal, tiene una condena mediática y so facto. Usted ladrón, dijo el Ministerio Público, usted ladrón. Alán, de lo que se metió en el caso. En lo que llegan a un hecho de la foto. Entonces, aquí, producto de la denuncia que hizo Nuria, se le hizo una investigación, entre comillas, a esta doctora. ¿Verdad? Y la condena mediática, bueno, la tipa es una estafadora, falsificadora, que no es médico, una mata a los amos. Eso fue lo que se vendió. Y cuando tú lees la argumentación en el dispositivo que entregó el tribunal que estuvo presidido por Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, tres juezas, te das cuenta de lo siguiente. En el caso, ellos argumentan que al contactar a la MESID, ellos habían indicado que ella depositó un expediente que fueron fotocopias, no era original. ¿Verdad? Y que esos certificados estaban casi ilegibles y que el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no se veía bien. Oye, no se veía bien. Y eso daba dudas de la autenticidad de los papeles que le acreditaban a ella como médico. Y eso lo dice, ok. Y eso lo presenta en un tribunal, en el Ministerio Público. Es lo que tú estás diciendo, o sea, pero Ministerio Público del coño, del carajo. Y su investigación no los llevó a coger esa jodida fotocopia y a solicitar unas originales en el Ministerio de Educación Superior de Venezuela. ¿Y qué investigación fue que hicieron? Suposiciones. Supuestos. Esos son los expedientes que ustedes arman. Esto no es un caso complejo de 18 meses de corrupción con complejidades y el poder detrás eliminando evidencias. No. Una jodida acusación. Tú tienes un documento que ella depositó. Dice, bueno, son copias. Dudo de que sea real. ¿Por qué duda de que sea real? Ella hizo una mala práctica. No. Se le murió un paciente. No. ¿Por qué Nuria dijo en un programa de televisión que ella no es médico? Ajá. Eso es lo de verdad. Coño, por lo menos investigue. No. Confían tanto en el criterio de Nuria que llevan eso como prueba. Mira, Nuria dijo que es falso. Pues falso. Van y lo ponen y la someten. Y vejan a la médico. La suspenden. La presentan como una sinvergüenza en todos lados. Destruyen su carrera. Y cuando van, coño, al estrado tienen el tupé de decirle a la jueza miren lo que pasa es que ese documento como no se ve bien y son copias y es de pichote original pinta que es falso. Coño, y esa es la evidencia. Tráigame el original. Tráigame una certificación del Ministerio de Educación Superior de Venezuela que diga, no, ella no es médico. Aquí no está registrada como médico. Y esa certificación es una prueba. Mire, es un documento oficial del Ministerio de Educación Superior venezolana que certifica que ella no está registrada como médico. O sea, ni eso hicieron. ¿Y qué investigación que hicieron? ¿Sabe cuál fue la investigación que hicieron? Sendarse a ver media hora el programa de Nuria. Esta médico que no es médico. Mira, no es médico. Eso es lo que hace el Ministerio de Educación Superior. Entonces, yo particularmente yo tengo que cuestionarme. Coño, si es que funciona en este caso ¿cómo trabajan los demás casos? ¿Cómo trabajan los casos que hay que investigar de verdad? Que hay que escudriñar de verdad. ¿Cómo lo trabajan? Ellos sabían que ese caso se iba a caer. Lo que pasa es que eso llena titulares eso llena la tendencia de Twitter y eso hace una cortina de humo para otros temas. ¿Qué pasa con la doctora? Que para colmo ¿Qué le importa? Para colmo es venezolana una extranjera que viene a este país porque en el DEA supuestamente no hay libertad de nada. Bueno, dame ejercer aquí o atrás aquí o de un país que funciona que las instituciones funcionan que la justicia funciona y vienen a la agarran y la destruyen por un supuesto de un maldito programa de investigación. ¿Qué hizo su rol? ella no se creyó. Nuria no se creyó. Nuria denunció. El Ministerio Público que toma iniciativa decide si sí o si no. Si usted va a tomar iniciativa por un programa de investigación cualquiera en este caso de Nuria lo mismo que tiene que hacer como funcionario público de persecución es hacer una jodida investigación. Pero es que qué jodida investigación tú me estás hablando pero aquí estuvo nuestro amigo ¿cómo se llama? El de Ciudadano contra la Corrupción. Renberto. Renberto. Renberto Pichardo. Renberto Pichardo nos estaba explicando cómo es que funciona el Ministerio Público. Usted va a hacer una denuncia y el Ministerio Público te requiere a ti que investigue. Ellos no investigan. Tú tienes que darle los insumos a ellos de investigación. Así es que funciona. Así es que funciona para el común de los dominicanos. ¿Cómo yo les creo cuando salen en televisión cogiendo papaya, cogiendo view diciendo no, tenemos un expediente sólido blindado 12 mil páginas y tenemos evidencia de aquí en Shanghái? ¿Cómo yo les creo? Odebrecht 2.0 4 años diciendo que tenían algo y no tenían nada. Entonces, entonces mira yo también pero el dominicano es estúpido pero es que mira aquí yo quiero yo quiero insistir en lo de Nuria Piera señores porque es que es que no es que ella es un ejercicio periodístico irresponsable ahí es que yo quiero llegar y político ahí es que yo ahí es que yo quiero llegar el ejercicio periodístico irresponsable que ella está haciendo. Señores, yo lo repito porque es uno de los casos más como que más evidentes cuando le hace la operación esta a que no es un santo diciendo que un santo a Santana de Santana a Barber Chop al de Santana ella empezó diciendo bueno estas muchachas que se exhiben ahí que le bailan a muchachitos y que si yo que bueno los papás son los que llevan a esos muchachitos inclusive a Pelazzi que le hacen esos shows lo que hay que someter a esos padres y todas todas esas muchachas se ha comprobado que son una tiene una relación de negocio con Santana Barber Chop ahí no ha podido y no se pudo no se pudo trabajar desde la justicia con eso pero pero encima de esa vaina hubo una chica que perdió la vida que trabajó en Santana Barber Chop en un accidente y ella lo pone en el reportaje para que nosotros se nos quede en la psique que Santana tiene responsabilidad de la muerte de esa muchacha que falleció en un accidente que no tenía nada que ver con Santana que se peleó con Santana que se separó por cuestión de negocio pero lo pone un accidente ahí y usted ve el reportaje y se queda diablo que malo es Santana para el que tiene la catadura moral muy alta entiende para que muy cerrado del coco y la capacidad cognitiva bajita sobre todo entonces coño coño men o sea y uno tiene que estar callado ante esta barbaridad bueno no estamos en los años 90 no estamos en el 91 señores cuando ella era la dueña absoluta de esta vaina y de la verdad pero yo le ating más que a ella yo le atingue una reposición del Ministerio Público porque ella está bien ella está haciendo su comunicación que le funciona y si le funciona bien ella tiene libertad para eso y es criticable en lo ético bien ahora en lo oficial institucional yo critico al Ministerio Público hermano porque al final ella puede decir lo que quiera como nosotros aquí cualquier comunicador decir yo tengo la verdad y esto es lo que está pasando ahora quien tiene la obligación ella no quien si tiene la obligación de investigar a cargo o descargo una denuncia que puede constituirse en una posible infracción o delito es el Ministerio Público que yo le pago para eso o sea ellos cogen mi dinero de mi bolsillo a veces impuestos que no es porque yo quiero porque si no no se lo diera por eso llaman impuestos ¿verdad? ahora ellas son unos empleados míos ellos tienen la obligación porque para eso cobran de investigar y cuando no investigan y simplemente buscando titulares arman un expediente porque eso es armarlo la más fiel definición de armar de armar un expediente como se lo arman a muchos dominicanos y lo joden si no es inocente es esta tomar lo que dice un tercero y presentar acusación en base a eso si no tiene como defenderte te joden con una mentira y mira yo no estoy diciendo que ella que quizá haya haya elementos por una sanción administrativa para ella yo no sé eso no lo voy a yo no lo voy a poner en duda tampoco ahora de que no no merecía llegar a este nivel está clarísimo está clarísimo ¿cómo la rezalen ahora? ¿sabes cómo la rezalen? ¿tú sabes cómo ella debería demandar ¿a quién? al Estado al Estado entonces ahora una cosa que inició a Nuria también podría ser bueno también podría ser porque fue ahí que se generó ella debería a Nuria pero ahora mira no necesitas cuarto porque yo soy más pobre que ella pero yo le pongo un coño bien lo cierto es señores que a Nuria pues a mí me gustaría que me entrevistara ¿a ti? claro ¿a ti es famoso? claro porque ¿hace que tú vas preso adelante? no 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 creo ¿en lo que? no ¿a por qué me entreviste? que me entreviste necesitamos ¿verdad? antes nadie quería una conversación con Nuria Piera nadie todo lo que ella tocaba lo destruía ¿no? pero ahora todavía no pero ahora señores si vemos en los últimos listados ya Edwin dijo lo de Santana Barber Show Santana Barber Show yo no lo conocía y yo me imagino el crecimiento que tuvo Santana Barber Show después de ese reportaje y luego tenemos el caso por ejemplo de Elizabeth Silverio la neurociliojana Elizabeth ¿un libro está haciendo ahora? Elizabeth se puso Shake y está haciendo es una influencia en redes sociales todo esto gracias a Nuria Piera ¿está haciendo un libro? sí, el libro ¿verdad? ¿cómo que es del sistema dámico? del sistema dámico es decir que ya Nuria ha perdido toda la efectividad que tenía en un tiempo esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Mario Herrera recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir